Hoy abordamos una cuestión crítica, cómo hacer que la Unión Europea sea más atractiva a empresas e inversores en un mundo globalizado donde Estados Unidos y China nos llevan la delantera. No podemos limitarnos a ser meros espectadores, ni tampoco se trata de competir en ayudas y subvenciones. Europa ha sido siempre referente en innovación, en tecnología, con empresas punteras en automoción, industria farmacéutica, en renovables. Esta fortaleza no la podemos perder. Tenemos que invertir más en I más D, en mano de obra cualificada y en infraestructuras digitales. También tenemos que evaluar todos los desafíos pendientes, la excesiva burocracia, la fragmentación del mercado único y concluir de una vez la unión de mercado de capitales. Pero si hay algo fundamental es crear un entorno regulatorio que no asfixie a las empresas y que todas las decisiones que se tomen vayan acompañadas de una evaluación de impacto rigurosa. Porque me preocupa que muchas veces la legislación que aprobamos aquí se concibe como ajena a la realidad que sufren las pymes y las empresas en nuestros países. Tenemos que darle la vuelta con políticas sensatas, con procesos sencillos, porque de eso también depende la competitividad de Europa. ¡Gracias!